Dime algo Mami Yo la primo estoy muy contenta de estar ahí ¿Qué dices? Mami, me estoy muy contenta de estar ahí ¿Sí? A ver tú Mami ¿Tú qué me dices? Mami Me cago Escucha que lástima, que me cago No, pero que se está poniendo ya así Oye, como te caiga entonces me enfado Carla, dime tú algo Venga, de pie Hola, Artur Ten cuidado con el piquito Que luego te lo pongo en internet ¿Qué es? A ver que estás dibujando Símelo A ver A ver mi amor ¿Qué es? Un caballito ¿Un caballito? Qué guay Un pony Muy bien Rosa, ven, símeme tu dibujo Oye, qué chulo A ver, venga, ahora manda Símeme el tuyo ¿Qué es? ¿Qué? Dime ¿El qué? Amanda ¿Qué? ¿Y el mío qué? Venga, vea, Antonio Enséñeme el tuyo Dime tú algo Está muy chulo Dime Dios que me voy a cortar Dime Dios 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 Gracias.